Hola, mi nombre es Luis Lazo y en este video estaremos hablando sobre otra manera de clasificar los costos en base a su comportamiento. Como lo discutimos en nuestro anterior video, podemos clasificar los costos de nuestra empresa en base a la función o área en la de cual estos se originan. Como costos de producción, costos de distribución o ventas, costos de administración o costos financieros. Este método de costeo nos sirve para poder tener un amplio panorama de que área de nuestro negocio genera cuáles costos y en cual hay que enfocarnos para mejorar. Sin embargo, si nosotros como empresarios quisiéramos entender cuáles costos se generan y aumentan en base a cuánto producimos y cuáles quedarán iguales sin importar si venimos mucho o poco, este método de costeo se queda corto. Para esto, hay que implementar un método de costeo por comportamiento. Esto quiere decir entender cuáles de nuestros costos son variables y cuáles son fijos. Es importante entender, sin embargo, que este método de costeo por comportamiento no está peleado con el previo método de costeo por área, sino que es complementario a este. Si uno utiliza ambos métodos, entonces podremos tener un mayor control de nuestra empresa y poder utilizar esta información para la planificación y toma de decisiones. Costos variables Los costos variables son todos aquellos que cambian en relación directa con la producción o el volumen de ventas. Esto quiere decir que entre más producto vendas, más costo variable tendrás. Ejemplos de costos variables pueden ser la materia prima que compras para hacer tu producto, mercancía para vender o la mano de obra directa. También puede ser conocido como un destajo si es que tu producto y empresa es de servicios. Importante considerar que por lo general los costos variables se reportan por unidad. Por ejemplo, para un restaurante de pizza, el costo variable que reportaremos sería lo que cuesta el tomate, el queso y la harina para hacer solo una pizza. De igual manera, si no tenemos el costo por unidad, este lo podemos conseguir sumando todos los costos variables que tenemos como recibos mensuales y dividiéndolo por un total de productos hechos. Este tema lo veremos más en detalle en el siguiente video de Punto de Equilibrio. Como lo mencioné, es importante notar el movimiento de estos costos a cómo vamos vendiendo más. Si hacemos una gráfica de dos axis, ventas de producto en la sección horizontal y costos verticalmente, como lo podemos ver aquí, los costos variables se podrían visualizar aquí mediante una línea ascendente. Vemos aquí que entre más producto vendamos, más costo variable tendremos. Tomando en consideración esta información, nosotros como empresarios podemos tomar decisiones rápidas en términos de estos costos en un mercado cambiante si es que bajan o suben nuestras ventas. Si es que un mes tendremos ventas bajas, aquí podemos modificar algo fácilmente para bajar nuestros costos y poder protegernos en contra de pérdidas. Los costos variables son el tipo de costos más ajustables dependiendo de lo que necesitamos hacer. Asegúrate de siempre listar todos tus costos variables que puedas pensar para tu empresa. Costos fijos Los costos fijos son todos aquellos costos que no cambian o no varían con los cambios en el volumen de ventas o nivel de producción. Estos son costos cuales tenemos contratados o establecidos recurrentemente y que tendremos que pagar igual sin importar si vendemos un producto o 100 productos. Ejemplos de costos fijos incluyen alquileres de local, salarios administrativos y nómina, recibos de luz y agua y seguros, entre otros. Generalmente, son los costos que necesitamos para poder asegurarnos que nuestro local siga operando. Por lo general, estos costos se reportan en su totalidad mensualmente. Analizando estos costos, podemos tomar decisiones y analizar cuánto tendremos que vender para poder cubrir mínimo nuestros costos fijos de renta y que no tengamos que poner en nuestro dinero de bolsillo. Para que un negocio siga vivo, lo mínimo que necesitamos es asegurarnos de siempre vender suficiente para poder cubrir estos costos fijos, ya que están contratados y no los podemos cancelar. Si vemos nuestra gráfica de dos axis de nuevo, podemos ver que las ventas de un producto en la sección horizontalmente y los costos verticalmente. Los costos fijos se podrían visualizar aquí mediante una línea horizontal. Sin importar cuánto vendas, siempre tendremos este nivel de costos fijos. Como previamente mencionado, es importante considerar que este tipo de costos no pueden ser modificados tan rápidamente como los costos variables en caso de necesitar hacer reducciones de costos, ya que la mayoría están contratados e involucran un cargo extra por dejar de recibirlos. Ahora, para poder visualizar todo lo que hemos aprendido, hagamos un pequeño ejercicio de categorización de costos en base a comportamiento. Tomemos nuestro ejemplo de una pequeña pizzería. Pensemos en todos los costos fijos que podrían tener esta empresa. Vemos aquí que podríamos categorizar el alquiler del local a $6,000, recibos de luz, $1,000, recibos de agua, $200, nómina de empleados, $8,000, gastos de administración y gerencia, $10,000, teléfonos, $400, y gastos de limpieza, $2,000. Aquí podemos ver que nuestros costos fijos son $27,600 pesos en total. Esto quiere decir que el negocio de pizzas tendrá que asegurarse de juntar suficiente dinero de ventas cada mes para mínimo poder pagar estos costos que serán requeridos sin importar cuántas pizzas vendamos. Ahora, vamos a los variables. Es importante ver que los variables son unitarios. Esto quiere decir cuánto nos costará de cada concepto para poder producir solo una pizza. Tendremos que gastar $4 para la masa de una pizza, $5 para tomates, $5 para pepperonis, $6 para quesos, $3 para la caja de la pizza y $25 que se le pagarán al repartidor de pizzas por cada pizza que entregue. Vemos aquí que, en total, los costos variables para producir y llevar al cliente una pizza son de $48,000 pesos. Asumamos ahora que, en total, en todo el mes se vendieron solamente 100 pizzas. Esto quiere decir que, por estas 100 pizzas, gastaríamos 100 por 48 de las variables unidades. Quiere decir que tendremos costos variables de $4,800 pesos. Suponiendo que el negocio solo vende las 100 pizzas al mes, podemos entonces ahora proyectar que este tendrá costos mensuales totales de $32,400, incluyendo los fijos y los variables que acabamos de calcular. Estos son nuestros costos totales. Ya sabiendo cuáles son nuestros costos totales, debemos asegurarnos de vender lo suficiente para poder cubrir todos estos costos. ¿Qué es lo que se llama? Ahora que hemos aprendido cómo clasificar nuestros costos en base a comportamiento fijo y variable, podemos aplicar esto para la planificación de los egresos de nuestra empresa. Eso es todo por este video y espero les haya gustado. Los quiero invitar a que nos acompañen en el siguiente video en cual usaremos esta información que has aprendido sobre el costeo de comportamiento y lo aplicaremos a estrategias para encontrar nuestro punto de equilibrio y saber exactamente cuánto hay que vender para poder crear tablas. ¡Nos vemos!